Música Hola amigos esto es Godia Máser su canal de Pokémon Máser Y estamos de nuevo acá en el canal para digamos hablar un poco de lo que vienen siendo Los huevos Pokémon que han llegado al evento eléctrico y a cero Y bueno estaremos viendo lo que viene siendo sus mejores roles Y bueno echándole un vistazo a cada uno de ellos A ver cuáles son los que se le puede sacar un poco mejor provecho Recuerden que viendo Shiny que vienen siendo el Pichu y el Elekid Por lo menos Pichu llegará hasta Raichu pero Elekid se va a quedar en el Ectabus Igualmente vamos a estar viendo lo que viene siendo al Magnemite Que llegará hasta Magneton Y este también estaremos viendo al Voltron que evoluciona a Electro Ok tenemos por acá esta infográfica que voy a estar publicando en las redes sociales Lo voy a publicar las cuatro más seguros juntas Así que vamos a echarle un vistazo Fíjense muy bien las estadísticas no las voy a ver mucho Porque realmente aunque todavía estén mejoradas un poquito porque llegan hasta 130 Pues tampoco es muy diferente a los demás huevos Pokémon que ya ustedes tienen Bueno básicamente lo que cambia son los 6 de movimientos y si es especial y físico y todas estas cositas Ok fíjense muy bien que el movimiento va a ser el primer movimiento de Raichu Va a ser Rayo ese va a ser el primer movimiento para los tres roles En lo que viene siendo por lo menos el apoyo Fíjense muy bien que tiene especial X múltiple O sea que puede ir bastante bien para acompañar hasta nuestro mismo Pikachu Puede ir acompañado con Rotten y tal pero perdón digo acompañado con Rotten pero Rotten también es apoyo Así que no tendría mucho sentido porque especial X múltiple también lo tiene Rotten Ok sin tregua también sube el ataque especial y la velocidad de los aliados Por ese lado está bien poder llegar hasta más 6 de ataque especial con su set de movimientos Pero normalmente a mí siempre me ha gustado más cuando el otro movimiento hace algo distinto Es decir si hubiera dado que se yo defensa especial y velocidad o defensa y velocidad o lo que sea Hubiera estado también bastante bien Fíjense muy bien que tiene rapidez esto pega a todos los enemigos Pero es tipo normal tampoco se les saca nada de provecho Y bueno sin embargo no está tampoco tan mal porque bueno ya saben de ataque especial Inmunidad parálisis así que no se puede paralizar Remedio más 2 recuerden que cuando llega a apuros pues este se cura un poquito de salud Y tiene entrada veloz que eso sí es algo diferente por así decirlo para este apoyo El personaje va a llegar se va a subir más 2 de velocidad Y aparte también la puede subir con el movimiento sin tregua Fíjense muy bien que lo que viene siendo el sabotaje tiene Electrotela Porque bueno ya Rayo lo vimos es el movimiento base velocidad X es normal en los sabotajes Y también tiene con ímpetu que aumenta la velocidad y recupera puntos de salud gradualmente Electrotela viene bastante bien recuerden que esto es un movimiento en área Que baja la velocidad del rival Por ese lado no está nada mal fíjense muy bien La misma inmunidad parálisis tiene llena barras en apuros Que cuando llega a lo que viene siendo menos de 30% de salud Pues tuve dos barras de energía Y bueno tiene velocidad rival disminuida impulsora Esto quiere decir mientras menos velocidad tenga el rival No fuerte van a ser sus movimientos En ese caso no está tan mal pero recuerden que lo que viene siendo las estadísticas de los sabotajes Tampoco son tan altas Sin embargo bueno viene siendo como un lem flojito por así decirlo Ok por el lado del atacante pues si tenemos creo yo la perla de lo que viene siendo esta camada de huevos Porque omitiendo las estadísticas y todo esto fíjense que tiene Rayo Lo mismo que el resto Especial X se sube el mismo al ataque especial En perfecta sintonía sube la velocidad y la probabilidad de acertar golpes críticos Obviamente esto está bastante bien Y fíjense muy bien que aquí está la clave de este Rayo Trueno Recuerden que el trueno tiene 70% de probabilidad Fíjense muy bien 124 de potencia Consume tres barras Pero tiene una pasiva súper brutal Que miren allá abajo es Pista aguda Los mejores atacantes huevos son los que tienen los mejores movimientos Que usualmente son con poca precisión Y les dan vista aguda Lástima que ese ultra vínculo más 2 no es crítico potente Porque si no fuera una cosa bastante curiosa Sin embargo bueno tiene un ultra vínculo más 2 Ya saben que cuando está en apuros Pues gana un extra de ataque Que no está tampoco tan mal Pero fíjense que la clave está en ese trueno Que es bastante potente Y tiene vista aguda No puede fallar el movimiento Así que le va de maravilla Un crítico potente haría este Rayo Un personaje bastante decente Un atacante especial bastante decente Recuerden que igualmente tenemos a nuestros compis Que tienen tablero Y obviamente se les saca bastante bastante provecho Ok Pasemos ahora a ver lo que vienen siendo los Electabuse o el L-Kit Recuerden que también arranca de L-Kit Este Las estadísticas como digo No las voy a tocar mucho Son básicamente muy parecidas A lo que vienen siendo los juegos normales Fíjense que tiene como movimiento base O primer movimiento Puño-Trueno Este movimiento tiene una muy pequeña probabilidad De paralizar Pero bueno Está por ahí la probabilidad Así que pudiera ayudar un poco Ok Por el lado del apoyo Tiene ataque X múltiple Viene bastante bien El personaje está enfocado un poco más A apoyar a atacantes Por así decirlo Pudiera ir Con Del mismo tipo obviamente La misma Zepstralca También tenemos por ahí A Zekrom Cositas así que pueden ir con él Obviamente también Bueno Ellos se pueden subir al ataque Ellos mismos Tiene al ataque Que hace Básicamente como el Raichu Pero físico Tuve el ataque Y la velocidad de los aliados Así que puede llegar a más 6 de ataque Nada más el solo Y tiene Trueno Tiene el mismo trueno Que tiene el Raichu Pero Este Este movimiento Bueno Realmente lo tiene por complementar Pero Tiene poca precisión Y realmente tampoco es que beneficie Mucho por ese lado Lo que viene siendo El bueno Tiene compi impacto eléctrico Su movimiento Digamos compi Fíjense que tiene pasivas Inmunidad sueño Remedio más 2 Lo que hace es básicamente lo mismo Se cura cuando llega a apuros Y tiene daño llena barras Es decir Que tiene probabilidades De recuperar barras Cuando recibe daño Por el lado del sabotaje Tiene puño Puño trueno también Onda trueno Esto está bastante bien Porque Este Paraliza al enemigo Cosa que obviamente Nos viene bastante bien Si tenemos que ir a paralizar Específicamente Fíjense que tiene 90% de precisión Necesitaría de repente Granuja Porque un movimiento de estado Sin embargo El 90% de precisión Es bastante decente Con ímpetu Sube Más 2 de velocidad Recuperar algo de salud Y tiene demolición Que recuerden Que ayuda a reducir A eliminar las reducciones De daño Que tenga el enemigo Así que no está nada mal Me parece a mí Que está bastante curioso Es el Shiny Quizá es del que rescataría Mejor de este Electabuzz Que le puede dar Alguna utilidad puntual En algún combate De campeones Obviamente no el Elite Porque el Elite Es bastante grosero Pero se le pudiera sacar Algo de provecho Tiene inmunidad sueño Llena barras en apuros Y tiene parálisis Impulsora más 3 Esto quiere decir Que si el rival está paralizado Nuestro movimiento Que sería el más potente De repente Que pudiera ser puño trueno Pues haría Un poquito más de daño Porque esta Parálisis impulsora Nos da Un 30% De daño agregado Este pudiera estar Bastante curioso Sin embargo Tampoco es que es súper grosero Ok El atacante Es físico Fíjense que tiene su puño trueno El ataque Que es que se aumenta el mismo Muy genialmente También tiene Perfecta sintonía Más 2 de velocidad Y 1 Probabilidad de Acertar golpes críticos Lo único Malo Si Tiene voltios crueles Movimiento súper potente 100% de precisión 3 barras consume Pero recuerden Que hace un 20% De daño Por secuela Así que se pudiera Hacer bastante daño Sin embargo Es mejor que llevar Por ejemplo Un doble filo Va a hacerse menos daño Que los compis Que tienen doble filo Como De repente Un slacking O algo así Piense muy bien Inmunidad sueño Secuela leve Más 3 Que le reduce un poco Lo que viene siendo El daño que recibe Así que Pudiera ir bastante Y descentón Sin embargo Se va a hacer bastante daño Este Ya cuando Obviamente va Más avanzada la batalla Porque si de por sí Hay compis que tienen Secuela 5 o 2 veces Te empiezan a pegar Y a avanzada la batalla Imagínense este Que nada más tiene Secuela más 3 Ok Ultra vínculo más 2 Es simplemente Cuando llegue bajo De salud Pues va a pegar bastante duro Pero ahí ya es bastante peligroso Porque si tienes la salud Por debajo del 30% Y pegas más duro Pues también te quitas más salud Ok Vamos a ver el siguiente Que es el único compi De tipo acero Que vamos a tener En esta tanda Los tres restantes Son eléctricos Vamos a echarle un vistazo Esto es Bueno Digamos más curioso Porque el compi Es el primer especial Acero que hay en el juego Recuerden que el resto Bueno Van más bien por el lado Físico Aunque bueno Por ahí también El bronxon Tiene su cosita especial Pero 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 Por acá tenemos Este Que también tiene un atacante Fíjense muy bien Disparo espejo Movimiento que no tiene Ninguno de los que tenemos Nosotros En compi Por así decirlo 57 poder 85 de precisión Y Este Tiene un efecto secundario Así que no está Nada mal Si no me equivoco El efecto secundario Es Que tiene Buena Bueno Digamos que Creo que es 30% de probabilidad De bajar La precisión Así que no está Nada mal Por ese lado Ok Tiene defensa X Se sube la defensa Al mismo Por ese lado A mi no me gusta mucho Me gusta más Que den a todos los aliados Fíjense que aguantemos Si da uno de defensa Y una velocidad A todos los aliados Tiene giro bola Que recuerden Que creo que pega más fuerte Si el enemigo Ha recibido Un aumento de velocidad Pero bueno Tampoco es que la gran cosa El personaje no viene a pegar Me gustaría más Por el disparo espejo Pero bueno La precisión Es lo que nos ayuda mucho Pasivas Inmunidad de defensa O reducciones de defensa Por así decirlo No le pueden bajar la defensa Remedio más 2 Lo mismo Se cura al llegar A lo que viene siendo Este Apuros Y bueno Tiene antisabotaje Que una vez por batalla Pues se puede quitar Algún Este Atadura Digamos Retroceso O algo así Tenemos por el lado Del sabotaje El giro bola En este caso Si cambió el movimiento base Por así decirlo Tiene velocidad X Tiene No me rendiré Que sube la defensa La defensa especial Y empieza a recuperar Gradualmente salud Y tiene chirrido Por este lado Realmente no No sé Me parece extraño Pudieron haber dejado Disparo espejo Y ponerle Este Un movimiento Que hiciera Que no Fallara de repente La misma vista aguda O De repente Tuvieron las probabilidades De bajar estadísticas Con El disparo espejo Pero bueno Lo dejaron No lo dejaron Con giro bola Que no tiene mucho sentido Para hacer sabotaje Tiene chirrido Que ok Perfecto Pero No sé No sé Creo que pudieron Haberlo manejado mejor Para hacer un sabotaje Inmunidad defensa Tenemos inmunidad ataque También no se puede bajar La defensa No se puede bajar El ataque Tiene llenabarras En apuro Realmente lo veo Bastante flojo Por este lado Creo que me llama Más que todo Este atacante Porque fíjense Muy bien Tiene disparo espejo Bueno ya sabemos La precisión Lo que puede fastidiar Un poco Tiene especial X Se puede subir el especial El mismo Con tenacidad Que sube la defensa La defensa especial Y la probabilidad De crítico Obviamente nos viene Bastante bien Porque un atacante Y ganar crítico Vale la pena Y tenemos foco resplandor Este movimiento Sea bastante potente De 100% de precisión Y fíjense muy bien Que tiene La misma inmunidad defensa Ultra vínculo Más 2 Y ultra eficacia Más 1 Por este lado Tiene potenciadores De movimiento Que lo pueden ayudar En mi caso Yo siento Que este es el mejor Personaje De esta tanda Es el atacante Acero especial Que tenemos realmente En el juego Actualmente Ok Para terminar Vamos a echarle un ojo A lo que viene siendo Este Los Electrode Vamos a ver Por acá La risa Porque parece Como si fuera Más o menos Por lo menos El atacante Parece una versión Mala del Raichu Vamos a ver Tenemos Impact Trueno Esto si es diferente No tiene rayo Como el Raichu Recuerden que es un movimiento De una barra Que tiene por allá Una probabilidad De repente De poder Paralizar Este Y bueno Realmente Este pudiera Ayudar un poco Porque no consumo Muchas barras Fíjense que tiene Defensa especial X Para el mismo Eso no me gusta Mucho a mi Como les vengo diciendo Si se puede subir La defensa especial Y la velocidad De los aliados Tiene rayo Que bueno Si se puede utilizar Tiene prefección También puede llegar A este Digamos Paralizar Y tal Entonces Bueno Por ese lado No está Nada mal Que más tenemos Tenemos Inmunidad Parálisis Remedio Y daño Y en la barra Por este lado Yo de verdad Siento que no No le sacamos Mucho provecho La verdad Por el lado Del sabotaje Fíjense que tiene El mismo Impact Trueno Este Que bueno Fíjense que Por lo menos Lo que viene siendo Este Tiene velocidad X Se sube velocidad Y después Con ímpetu Puede llegar Al máximo De velocidad Y empieza A recuperar Salud Gradualmente Y fíjense Que tenemos La chispa Que si Tiene una muy buena Probabilidad De paralizar Después de eso Fíjense que tenemos Aire nocivo Más uno Que sube La probabilidad De que nuestros Movimientos Provoquen un problema De estado Como efecto secundario De los movimientos Cosas que obviamente No va nada mal Y tiene problema Rival Impulsor Que este Si bueno Está paralizado El rival Pues O paralizado O venenado O lo que sea Pues va a ser Un poquitico Más fuerte Por ese lado Bueno genial Porque nos puede ayudar A paralizar Y esto Por el lado Del atacante Fíjense muy bien Porque les digo Que una versión mala El rayo Tiene impacto Trueno Que es más débil El otro tenía rayo Mucho mejor Tenemos especial X Perfecto Se sube el especial Tenemos velocidad Perdón En perfecta sintonía Que sube la velocidad Y la probabilidad Crítico Perfecto Por ese lado Igualito El rayo Pero tenemos Una cosa Que no estaba Nada bien Es que el trueno Lo tenemos igual Que el rayo Pero no tenemos Vista aguda Así que lo podemos Fallar Y eso duele En el alma Para mi En este caso Quizá El sabotaje Se salvaría Pero no me gustan Mucho los Electro Realmente Como vienen Pudieron haber sido Un poquito Distintos Me imagino Por no ser destacado Y no tener el Shining Pues varían Un poco Ok Tenemos Ultra vínculo Más 2 Y ultra eficacia Más 1 Le sacamos un poquito Ahí más de daño Cuando estemos Este En apuro Y tenemos aparte La ultra eficacia Si podemos hacer algo de daño Pero no aseguramos Para nada Que nuestro trueno Vaya a pegar Por el lado Fíjense muy bien Haciendo la acotación De que no es De los destacados Bueno En teoría Tampoco es de los destacados El magnetón Pero El magnetón A mi me parece Que al ser el tipo Distinto Quisieran darle Un poquito ahí Que fuera Un poquito mejor Fíjense que No me parece Para nada mal El que viene siendo El atacante Me parece Que está bastante bien Ok Este Espero que les haya Gustado Díganme ustedes Cuáles le parece El mejor De ellos Para mi Realmente Que el Raichu Atacante Shiny Eso es Lo que es Ese es el que está Mejor para mi Ok Saludar a las personas Que comentaron El video pasado Tenemos por acá A Soledad Lucero Muchísimas gracias Por comentar Luis RB También tenemos A Gian Polo Dian Distante A M54 CHR Me tienes que decir Como llamarte Porque M54 O Mónica Lo voy a llamar Mónica Art Shop También tenemos A George Grenovi La Emanuel Bedoya Oscar Lobos Alfredo Gracias por ser el suscriptor 3400 Muchas gracias Que ya hemos llegado A esa cifra Y bueno Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Porque salió la super mega animación Y también síganme En mis redes sociales Estoy en Facebook Instagram Godimaster Todas ellas Entren a la comunidad Que ya superamos Los mil suscriptores Miembros Por así decirlo Y bueno Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado Y chau 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 Gracias por ver el video.